Así es, no ajusten absolutamente nada. El actual campeón unificado de lucha extrema, el campeón máximo internacional de lucha libre, Taylor Wolff, les mando un mensaje desde Chile hasta Brasil para decirles que este 7 de diciembre el Club Juventus estaré presente. Porque si algo importante pasa en Brasil o en Sudamérica, tiene que estar Taylor Wolff. Gente de BWF, luchadores, absolutamente todos, estén preparados porque no me interesa si es por campeonatos. No me interesa si es una lucha. Quien sea quien me pongan enfrente, va a conocer al fin algo de calidad. Porque si antes tuvieron luchadores internacionales, antes tuvieron la oportunidad de estar con grandes nombres, nunca estuvieron frente al luchador más completo en la historia de lucha libre en Sudamérica. Taylor Wolff